Paraguay Naranjal Con un sol de vital esplendor Las espigas redimidas sus cantines cubrirán Paraguay mi solar inmortal Ya se sienten los pulgones de un futuro redentor Con pasión libertadora la juventud vertical Llegarán tal vez hablando tal vez la voz del fusil Llegarán los campesinos con un trago torrencial Y un raudal de proletarios a reclamar por el pan Y un clarín con huevos o desentonada la canción Que será un claro mensaje del despertar del ser mal Paraguay Naranjal del amor Tras las sombras derrotadas tu bandera flameará La pasai, traje y marete Y a huibo y fue a jubere y ande a la humahuale Paraguay Naranjal del amor Y a huibo y fue a jubere y ande a la humahuale Paraguay Naranjal del amor Tras las sombras derrotadas tu bandera flagiará. Tras las sombras derrotadas tu bandera flagiará.